Estamos en este momento desde el parque Bioparque Ocomari con el señor alcalde de la ciudad de Pereira, el doctor Carlos Maya. Doctor, bienvenido a tu voz Pereira, mundo capaz. Y cuéntanos qué balance queda este noveno encuentro técnico para los Juegos Nacionales y Paranacionales. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando en el comité técnico de la formulación de los proyectos para la celebración de los Juegos Nacionales y Paranacionales, en donde venimos trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional, la gobernación de Rizaralda y, por supuesto, con los departamentos de Quindío Caldas y alcaldías de Manizales y Armenta. Alcalde, quiero resaltar aquí desde esta página el gran trabajo que viene haciendo usted con el secretario de Deportes, Gustavo Rivera, en la ayuda a los deportistas paralímpicos de la ciudad. ¿Cómo sigue ese proceso en adelante? Bueno, muy bien. Ese es un ejercicio que no solamente es nuestra responsabilidad en función de mandatos constitucionales y legales, sino que también es nuestra responsabilidad política y social. De igual manera, es importante anunciarle a todos los pereiranos y resaraldenses que estos Juegos Nacionales y la construcción de estos escenarios y la modernización de los mismos vienen eliminando las barreras arquitectónicas para garantizar que la población en condición de discapacidad tenga accesibilidad a todos estos escenarios deportivos y también puedan participar de estas importantes justas nacionales. Entonces, ¿pueden tener tranquilidad los deportistas paralímpicos, las ligas, de que va a haber una adecuada participación en la accesibilidad y en los deportes? Claro que sí. La participación estará en función de la constitución de las ligas y los clubes adecuadamente registrados ante los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Y la construcción de los escenarios deportivos y la modernización de los mismos será nuestra responsabilidad. Los procesos contractuales se van a empezar a publicar en los próximos meses. Vamos a iniciar con la construcción de las piscinas olímpicas como primer escenario deportivo para garantizar la construcción de los mismos. Este va a requerir una construcción completamente nueva que tiene en ella incluidas, por supuesto, la eliminación de las barreras arquitectónicas para la población en condición de discapacidad. Muchas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias por acompañarnos y saludos para todos. Gracias. Gracias.